¡Suscríbete al canal! ¡Ok, ok! ¡Pero quiero divertirme con este momento ahora! ¡Espera! ¿Qué quieres decir con eso? ¡Ya lo verás! ¡Amy, por favor! ¡Solo dime! ¡No, Amy, espera! ¡Piensa sobre esto por un segundo! ¡Sonic! ¡Amy! ¡Amy, basta ya! ¡Estás demasiado cerca! ¡Ay, pero es que eres tan tierno y peludito! ¡Tenía que unirme a la acción! ¡Atrápame si puedes, Sonic! ¡Tendrás tu merecido una vez te atrape, Amy! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.